El presidente Luis Arce destacó los logros que se alcanzaron en dos años de gestión en el tema de seguridad ciudadana. En los dos años de su gestión de gobierno, el presidente Luis Arce destacó que en el área de seguridad se amplió el sistema Vol 110 en diferentes partes del país, como Ceroruro, Santa Cruz de la Sierra, Guarnes, Cobija, Trinidad y la Ciudad del Alto. Este sistema integrado permite una pronta atención de emergencias por parte de la policía. Venimos fortaleciendo a la policía boliviana con el proyecto Sistema Integrado de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana Subnacional Vol 110 Fase 3. Con la instalación de equipos periféricos se tendrá un efecto disuasivo, reduciendo la incidencia criminal y mejorando la percepción de la seguridad ciudadana. También se implementó un plan de operaciones para mejorar la seguridad ciudadana y de ese modo bajar los índices de delincuencia. Esta iniciativa aún falta que se ponga en marcha en algunas regiones del país. En el primer año de gestión se implementaron cerca de 4.500 brigadas de seguridad ciudadana y en lo que va del 2022 ya se superó el 50% de esa cifra. Se llevó a cabo el plan Mi Barrio Seguro, que consiste en el patrullaje disuasivo, el reforzamiento, el control de puentes, la creación de equipos comunitarios de seguridad con la participación de vecinos y uniformados. Por otro lado, también se reforzó la lucha contra la trata de seres humanos. Además, en las nueve capitales de departamento fue instalado el sistema de registro y alerta Adela Zamudio 6, que permite llevar un registro y seguimiento de denuncias de violencia. A septiembre del 2022 se duplicaron las acciones integrales programadas de lucha contra la trata de tráfico de personas, coordinado con instancias nacionales e internacionales, alcanzando las mismas a más de 74 acciones realizadas. En materia de defensa nacional señaló que se continúa el trabajo de fortalecimiento y consolidación de las Fuerzas Armadas. Por ello, se tiene nueve proyectos en ejecución con una inversión de 10 millones de bolivianos. Entre ellos está un sistema integrado de defensa aérea y de control de tránsito aéreo. Por sobre todo, el mandatario destacó que las Fuerzas Armadas no solo defienden la soberanía nacional, sino que también aportan en el desarrollo integral del país, coadyuvando en tareas como la atención a la población que resulta afectada por lluvias, riadas y sequías. En cuanto al apoyo social que brindan nuestras Fuerzas Armadas, hemos ejecutado un total de 22 millones de bolivianos en tareas de rehabilitación y atención humanitaria ante eventos adversos. 7.9 millones de tareas de rehabilitación atendiendo 131 municipios y 59.080 familias damnificadas, con la entrega de 935 toneladas de alimentos consistentes en agua, politubos, mallas, gaviones, calamares, entre otros. 14,3 millones de tareas de atención humanitaria atendiendo a 109.925 familias damnificadas, con la entrega de 2.840 toneladas de apoyo entregado. Por otro lado, si bien las Fuerzas Armadas también lucharon contra el contrabando, al realizar 13.628 operativos de control y 2.097 decomisos, también aplacaron incendios forestales en diferentes puntos del territorio nacional. En el marco del respeto a nuestra madre tierra, hemos ejecutado 289 operaciones de mitigación y liquidación de incendios forestales, vía aérea y terrestre en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba y Tarija.